Viene en la cama Si es Revitos Novi Eh? Revitos Novi, hoy no vine No, 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 andamos con los caninos No me jodas, no me digas que esto va en describe Si vive volando como una paloma Tirándole un mensaje Yo haciendo lo mío, un desafío Para irme de viaje No ando que loco, tome traje Ando de largo, los cortos no me traen Cómo me comporto Jugando como el corto Soporto, no, toda la mentalidad Tiroteo como en Toronto Nos fuimos en otra, estamos con los otros Mostrando el rostro, moviéndonos con los monstruos Ya sabés, andamos así nosotros Se me escapa todo Pero lo que no se me escapara es el trono De tono, de cono Jode con un real Dicen que no pueden moverse, pero mi merea Yo haces un poco rapero, lo que la sospea Ey, vea lo que sea Vea como vea Jodido, estamos jodidos Estamos haciendo y soltando los sonidos Jodido, conmigo Un poco de flow y de estilo Ey, yo, ey, firman los vinilos Para que ellos pasen lo que hacemos Lo que vemos, lo que queremos Lo que no merecemos Lo que también buscamos Lo elaboramos y traemos Todo estilo y suena casero del gero Desde Sierra Grande, primero Jugando de mediocampista En gancho y delantero Allá nos vemos Allá nos vemos